Mi rosa roja me guíe con tu estrella fugaz en esta canción ¿Por qué no me recargas con tus pétalos rojos? Te doy mis ojos que se hacen viejos Préstame tus anteojos, escribe mis enojos Hasta lo más lejos que yo no pueda ver Espero volver en tu mundo caluroso Lleno de tu color lloroso Mi rosa roja, mi rosa roja